Rian Kurt, primer baseman. Bienvenidos de vuelta al equipo. Gracias, es bueno estar de vuelta. ¿Cómo te sientes jugando con nosotros? Me encanta estar aquí, me encanta la ciudad de San Domingo, me encanta los fans. Los fans de Escohío son increíbles y me encanta ser parte de este equipo. En el año pasado tuviste una excelente temporada, y en seis jugadores esta temporada tu valor es de 400. ¿Tienes algo especial jugando aquí? Sí, la energía de aquí no está mezclada a cualquier otro lugar. Me encanta jugar para el equipo y para ganar cada jugador. Cada jugador, incluso durante la temporada, se siente como los jugadores y cada jugador es tan importante. Así que ese nivel de focuse en cada jugador está en un alto nivel. No importa si es el primer inicio o el base está en la base, no importa. Y estoy tratando de trabajar en lo que he trabajado en el año pasado y en este año. Y en lo que he trabajado en la off-season. Y hasta ahora estoy tratando de tener buenos jugadores. ¿Tienes planes para jugar con nosotros? Sí, eso es el plan hasta ahora. Sí, absolutamente. ¿Tienes algún objetivo específico esta temporada? Quiero decir, ser líder en el average, o en el hits, o mejorar algo en tu defensa en la ofensiva? Yo creo que mi objetivo, especialmente en el winter ball, es ser un mejor jugador. Obviamente, todos nosotros vamos a volver y queremos jugar en la major leagues. Y todo eso. Especialmente en esta liga, Tienes que mejorar mi habilidad como jugador, como jugador, como jugador, como jugador. No tengo tantos objetivos estadísticos, no intento de acceder 500 o hacer nada de eso. Yo creo que la mayor cosa para mí es realmente enfocarnos en cada at-bat y no darme a las at-bats. Hay veces en las que todos nosotros como jugadores tuvimos 0 por 3 con 3 disparos, y luego sacamos el último at-bat porque estamos sentidos mal en ese día. Y creo que cuando llegué aquí, ese fue mi objetivo, no importa cómo va el juego, cada at-bat tener un buen at-bat y ayudar a la equipo a ganar. No podemos ganar el campeonato el último año. ¿Qué piensas que tenemos que ganar este año? Yo creo que tenemos muchos de los mismos jugadores que nos valen el último año. Como ustedes saben, esta liga, como funciona, es que nadie puede ganar en el campeonato. Así que creo que realmente se basa en la química del equipo, y la energía, y el momento en el que vamos. Como ustedes han visto, hemos estado jugando muy bien en este momento. Y si mantuvimos eso en el campeonato, la mejora de la equipo siempre ganará el campeonato. Muchas gracias. 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 Gracias.